Estamos trabajando para que ustedes tengan oportunidades. Que son jóvenes que vamos a escoger nuestro camino. Y si nos equivocamos en una, no importa. Todavía somos jóvenes y podemos rectificar y escoger otra carrera. Porque hoy día el Perú está creando empleo. Hemos creado casi un millón de empleos formales y más de un millón de empleos adecuados. Y nosotros queremos que ustedes tengan un trabajo. Para eso hoy día tienen ustedes a través de internet, a través de educación y trabajo, toda la información sobre cuánto pagan en determinado trabajo, cuáles son las mejores universidades para determinadas carreras en el mercado y que tengan una opción mejor informada que nosotros cuando estábamos a su edad y teníamos que escoger nuestra carrera. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.